Bueno y como lo decía José Andrés, toda la gente está esperando de entrada, pero también hay andinos y aconcaguinos de los Andes y San Felipe, estamos con uno. ¿Cuál es tu nombre? Fernando, de los Andes. ¿Fernando cuánto? Fernando Araya. Araya, ¿cuándo llegaron? Salimos hoy día a las 7 de la mañana de los Andes y estamos, bueno, acabamos de llegar. Hemos viajado todo el día, nos almorzamos directo acá. ¿Ustedes vinieron a una casa rodante? Sí, hicimos, mandamos a hacer una casa rodante en Santiago, una familia Campos que se dedicaba a las casas rodantes. Mira, ahí está, ahí está estacionada. Ahí se ve la cola de la casa. ¿Y tu familia? ¿De dónde son ustedes? Somos nacidos en los Andes y criados en los Andes. Me decías que tú jugaste también al fútbol. Sí, jugué en Trasantino, en la buena época, antes que subí a bajar a tercera edición. ¿Con quién jugaste? Con el Alejo, también jugamos, en esa época ahora hizo Simaldones, después se fue Zamorano a Cobresal, pero pasó por los Andes. Así que por ahí algo de fútbol hicimos en algún momento. Oye, y tú estuvieras en tu familia, ¿tienes a alguien que mandarle un saludo? ¿Quién no viajó? Sí, no viajó ni mi señora, ni mi hija de un año y medio. Así que aparte de mandarle un saludo, agradecimiento, porque que tu mujer te dé permiso de salir espectacular. ¿No viene con la mamá, supe? Mi mamá, sí, me mandaron igual enganchado por ahí. Ahí va pasando para que la vean, mirá, ahí va la casa. Vamos a ver, sí, la primera fase. ¿Y qué te parece esta fila? Me parece que es complicado, me han llegado varios correos que cambiaron las direcciones, después de cambiar las direcciones y llegar aquí, después de tanto viaje, y esperar, seguramente, van a ser tres horas. De aquí no vamos a tener que ir al estadio, complicado, complicado la organización. Ojalá que ganes Chile. Saludos a mis amigos Los Andes, que estén bien.